la historia de nuestra historia historia de nuestra historia a una semana ya no falta nada de esa gran boda la boda desde el año del siglo pero nuestros grandes amigos es lo más importante y hoy gana pues queremos aquí en hoy que estés lista que estés preparada que estés consciente del gran paso que estás dando miel y por eso nosotros te queremos ayudar a ver que es por eso que a lo largo de toda esta semana y en especial también hoy vamos a hacerte hacer algunos retos para ver si en los cuales vas a tener un minuto para cada uno de estos retos y cada uno de nuestros compañeros va a ser juez en cada una de estas pruebas y nos va a decir si la lograste pasar o no de acuerdo tienes un minuto tienes que trasladarte los lugares de origen donde va a ser esta reto está lista tiene que preparar en un minuto con nuestro chef omar sandoval una sopa de verduras corre tiempo ahora sopa de verduras una pizquita de sal, de que saben. ¿Esto qué es chef? Pimientita, claro. Exacto. Un buen movimiento, exacto. Movimiento tiene, muñequeo tiene. Oigan, esto digo, suponiendo que ya hirvió y demás, esto sería delicioso. Más verdura, más verdura, más verdura. Más verdura. ¿Listo? Sí, sí, sí. Digo, ¿logró o no logre? ¿Chef lo logró? ¿Qué te pasa si puso caldo y tomate al revés? No, 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 no. ¿Eres aceite y tomate? Aceite y tomate. Eres un alcahuete. A ver, pero falta el hervor. En un minuto, en un minuto, nadie hace una sopa. Bueno, vámonos. Después de que hierba la probamos, a ver si. Así de sencillo. En un minuto, ¿lograste la sopa de verduras? Sí o no. ¿Qué le hizo al revés? Primero va el caldillo. Entonces... ¡No! 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 Vamos a hacer un dobladillo. Quien sabe ese dobladillo? Andrea. Sí, pues una cosa. Ok, desde que empiezas con el dobladillo en un minuto y corre tiempo. ¡Ahora! ¿Para nada? Ah, pero no lo tengo que hacer. No, yo no la tengo que hacer. Me una supervisó, ok. Yo no, no lo puedo ayudar. Eso, chocole la puntita. Ya... Ya le chupé. Es que si el hilo, si no parece todo como... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ag投ếu esto! ¿'Tpare tiempo? No sé si tienes... ¡Bien, Ángel, déjame el tiempo! ¡Bien! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eugenio, llévalo! ¡Una! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Siempre tendrás un calzón negro! ¡Ahora! ¡Una puntada, sí dice! ¡Chequen, por favor! ¡Ahí está! ¡Una puntada! ¡Bueno, mana! ¡Siempre existe o la engrapadora o el masking tape! ¡Fue si parte, mi queridísima Andrea! ¡Pero ahí está miedo! ¡Sí! ¡O no pasó la prueba! ¡Está la puntada! ¡No! ¡No! ¡No, mana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De dos, dos va muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Creo que él me está dirigiendo y no está viendo esto, mano! ¡Va! 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 ¡Vo! ¡Va! ¡Las okgieäm! ¡Va! ¡Nueve! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Vamos a que quedas! ¡Vamos a! ¡Ahí no sé! No. Vale… El estrellado está. esto está estrellado? Estrellado está. Estrellado está. A ver, sácalo y te pongo que sí. Si lo sacas. Sácalo y te pongo que sí. Es capaz de llevar el sartén a la mesa, cómetelo de ahí, Sácalo, puedes, Alessandra, tú puedes. Y tú sácalo de ahí, si se la lleva, yo te pongo que... Espérate, espérate. No, Alessandra, lo tuyo, lo tuyo. Te pongo unete a la fiesta, unete a la fiesta. Bueno, lo mejor de todo que hizo, que es lo que le ha de gustar a Eugenio, es que planchó muchísimo. Sí, muy bonito. Los dejó como el papirino no estrellado. Pero tengo, porque si se tronan, también ponen que no. No, pero hoy, todo tiene que sacarlo todo, Alessandra. Se ha patirado con la yemita. Ale, ese lindo se ha convertido en cinco. Nos conectamos con lo peor. ¡Ah, no me salió! Eso, ahí está. ¡No! 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 Esto quiere decir que de cuatro retos... Mira, era tan fácil, era tan fácil. Pero si tú lo estás haciendo revuelto. Venga más. Ya estaba revuelto. Mira. ¿Sabes qué? Yo creo que no decidimos que pensarnos. No, cásate con cuatro retos en el día de hoy. ¿Por eso yo le canto? Tres, reprobaste. Uno lo pasaste. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes porque, ¿sabes qué? ¿Qué? Te vamos a invitar a ver lo que vimos y lo que veremos en un cachito del cielo. Bien, Ale. ¿Estás lista para casarte? Sí.